Si m más n es 10, m menos n es 4, ¿cuánto es m por n? Para resolver utilizaremos los dos primeros datos, este y este, mira, los vamos a colocar por acá. A ver, m más n es igual a 10, colocamos que m más n es 10, y también que m menos n es igual a 4. Y mira, lo que haremos será sumar de manera vertical, voy a colocar aquí una línea horizontal y vamos a sumar, mira, m más m, eso nos da 2 veces m. Mira lo que pasa acá, más n menos n se van a cancelar, muy bien, y acá sumamos 10 más 4 que nos da 14. Ahora, para despejar m, vamos a dividir 14 entre 2 que nos da como resultado 7, mira, ahí tenemos el valor de n. Ahora, para calcular el valor de n utilizaremos alguna de las dos primeras ecuaciones. Por ejemplo, yo tomaré la primera que dice m más n es igual a 10, pero mira, ya sabemos que n vale 7, así que reemplazamos. Entonces, decimos 7 más n es igual a 10. ¿Cuánto debe ser n para que sumado con 7 me dé 10? Obviamente, n tiene que ser 3. Listo, ya tenemos el valor de n y lo podemos comprobar. Mira, si tú sumas 7 más 3 nos da 10, 7 menos 3 nos da 4. Listo. Para terminar, hallamos lo que nos piden. m por n. Bien, chicos, si m vale 7, sería 7, por n que vale 3, multiplicamos 7 por 3 que nos da como resultado 21. Y esa es la respuesta que ahí lo tienes, lo máximo.